Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a dejar por aquí varias preguntitas de anatomía que quiero que ustedes me la contesten en los comentarios. Vamos a ver si ustedes están activos. Si no están activos, traten de activarse y realizar los cursos con nosotros, ya sean cursos virtuales o presenciales. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el único hueso del cuerpo humano que no se articula con ningún otro hueso? Tienen cinco segundos para poder contestar. Vamos allá. La respuesta correcta a esta pregunta es el hueso hioides. Segunda pregunta. ¿Cuál hueso de la cara es el que ayuda a delimitar medialmente las coanas u orificios nasales posteriores? La respuesta correcta es el bómen. El bómen ayuda a delimitar justamente la parte posterior del tabique nasal y también forma el límite medial de las coanas. Tener en cuenta esta pregunta que es muy importante. Tenemos la siguiente pregunta. ¿A qué nivel de la mandíbula se inserta el músculo temporal? Respuesta correcta a nivel del apófisis coronoides. Siguiente pregunta. ¿Qué estructura tiene inserción a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia? Respuesta correcta. Ligamento rotuliano. Si ustedes pudieron responder correctamente todas estas preguntas, déjenmela en los comentarios cuántas obtuvieron de las cantidades de preguntas que hemos realizado. También, si desean saber un poquito más de lo que ya ustedes saben, inscríbanse en nuestro curso de anatomía presencial que iniciamos en el mes de octubre. Así que ya saben, síganme para más contenido. Doctor Renoso estuvo con ustedes.